Famoso productor rechaza a Angélica Rivera por su turbio pasado. Desde hace varios meses se ha rumorado sobre el posible regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica y aunque en un inicio hasta se dijo que la actriz ya había tenido los primeros acercamientos con una televisora, conforme pasan los días, dicha posibilidad parece ir quedando en el olvido. En la década de los 90, Angélica Rivera logró convertirse en una de las actrices más populares de la televisión mexicana, siendo uno de sus mayores logros casarse con José Alberto El Güero Castro, con quien formó una familia feliz al lado de sus tres hijas, hasta que en el 2008, de forma sorpresiva, anunciaron su separación. Pero el amor volvió a sonreírle a Rivera cuando en el 2010 llegó al altar del brazo de Enrique Peña Nieto, quien dos años más tarde se convertiría en el presidente de México, situación que causó gran conmoción en el mundo del espectáculo, pero también en la trayectoria actoral de Angélica. Tras haberse divorciado de Peña Nieto a finales del 2023, la protagonista de La Dueña dio a conocer que muy pronto volvería a las andadas, sin embargo, dicho regreso aún no tiene fecha, por lo que las especulaciones respecto a que Angélica está pidiendo una exorbitante cantidad de dinero para comenzar a trabajar cada vez son más fuertes. Uno de los productores que abiertamente confesó que no le interesa trabajar con la gaviota es Manolo Caro, y fue durante una alfombra roja que el director aseguró que el tipo de actuación de Angélica no va de acuerdo a sus proyectos, pues aunque no aparezcan, él se los toma muy en serio y procura trabajar con puro farandolero profesional. Asimismo, el director de Sagrada Familia mencionó que Rivera no encajaría en sus series o películas, básicamente porque Caro considera que Angélica no cuenta con la preparación actoral necesaria, pero eso sí, no descartó la posibilidad de trabajar con Sofía Castro, pues a diferencia de su mamá, la considera una mujer muy educada y talentosa. Cabe recordar que uno de los mayores éxitos en la carrera de Manolo es la serie La Casa de las Flores, la cual fue protagonizada por Verónica Castro, quien en el pasado fue cuñada de la gaviota, por lo que no sería de extrañar que la actriz de Rosa Salvaje haya movido sus influencias para que Rivera se quede chiflando en la loma. De igual forma, algunos de los reporteros cuestionaron a Manolo sobre sus planes profesionales para el futuro y en su afán por convertirse en el Pedro Almodóvar mexicano, el director aseguró que le gustaría trabajar al lado de Silvia Pinal para que la diva tenga su última actuación, además de mencionar que posiblemente colaborará en una serie con Miguel Bosé. Aparentemente, una de las peores decisiones que ha tomado Angélica Rivera a lo largo de su carrera como actriz ha sido querer hacer el personaje de primera dama, por lo que no es extrañar que hoy en día más de un director se niegue a trabajar con ella debido a su oscuro y vergonzoso pasado. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.